El Estrecho de Gibraltar es uno de los destinos más importantes del mundo para la práctica de la pesca deportiva. Aquí se unen el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, creando el hábitat perfecto para los grandes depredadores. En este documental acompañaremos a la tripulación del Torre Vanesa, que vienen dispuestos a enfrentarse a estos grandes pelágicos oceánicos. Empleando equipos de 80 libras, combatiremos la accidental captura del atún rojo, una especie que pondrá al límite nuestras fuerzas con potentes combates. Un pez que puede llegar a medir más de 3 metros y a pesar 900 kilos, alcanzando velocidades de más de 65 kilómetros por hora. Grandes atunes que devolveremos con vida a su medio. Un espectáculo de la naturaleza que viviremos de cerca, con este grupo de amigos que vienen dispuestos a dejarse la piel en la silla de combate. Hoy pescaremos Gigantes del Estrecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!